El Duelo Van a ver el duelo, es una animación hecha en 2D, blanco y negro y que les puedo contar, que está inspirada en juegos de 8 bits, la música también así que es el duelo de siempre entre el bien y el mal, el robot bueno contra el demonio del espacio exterior y espero que les guste